pero chicos sean bienvenidos a los códigos de pk xd como es de costumbre probando códigos que me encuentro por aquí en las redes sociales sí porque es que estos juegos yo no me los invento como muchos creen a veces que me pongo a inventar estos juegos pero bueno así es la vida a veces se gana se pierde a veces hay juegos que pueden darte algo o que no te pueden dar ni el hola yo me puse que a cambiar esto pero nunca me salió absolutamente nada creo yo que había que activar lo que te iba a dar algo que te iba a dar pero no me dio absolutamente nada en fin no me dieron ni un like aquí en mi casa así que yo mismo me lo doy para ver entonces probemos a ver qué pasa por acá saben que hace falta aquí en pk xd una opción para enviar cosas en muchos juegos hay esta opción de regalar cosas ok supongamos tú quieres una armadura yo la elijo tu me das tu número o tu idea del juego y te la envío así de creo que los desarrolladores de pk xd deben escuchar lo que estoy diciendo aunque yo no sé si este código va a funcionar por qué en verdad parece que alguien con yo algo y lo inventó y listo brother así que denme un break ok ya ya posee para buscar otro mientras que posada buscaba otro será que funciona ok código no valió para mi región posiblemente funcione para otra ahora este código aquí voy tengo un teléfono de cartón ok ya ya puede recuperar aquí tocó volver a iniciar y así como estos problemas de que pasen que nunca hace una vida un poco más divertida en fin este código como les decía lo probé ayer y servía vamos a ver si todavía sirve o que el código ese todavía actualmente está sirviendo para todas las regiones para todo el mundo así que canjero la persona que no lo ha canjeado y recuerden que aquí las novedades y noticias nunca terminan hasta la próxima ah